Avanza el colteo de los votos en Sudáfrica y ya la Comisión Electoral lleva contados más del 60% de los votos. El Congreso Nacional Africano, el partido de gobierno, se mantiene a la cabeza con más del 40%, pero aún así no parece incapacidad de llegar al 50% de los votos a favor y esto sería la primera vez que sucediera esto en los 30 años que lleva en el gobierno, desde 1994 que cayó el régimen de la apartheid. Los votos de las áreas rurales que ingresan tarde a la contabilidad de la Comisión Electoral tienden a favorecer al CNA. Sin embargo, en esta ocasión la brecha se hace cada vez más amplia y se hace cada vez más evidente que el partido de gobierno va a tener que entrar en coalición con al menos uno de los partidos de oposición si quisiera seguir en el poder. Ha sufrido una dramática caída de más de 15 puntos con respecto a las elecciones anteriores y esto se refleja o refleja un claro descontento de la ciudadanía, sobre todo por los altos índices de corrupción, de desigualdad, de desempleo que están azotando el país desde hace varios años. A pesar de esto, el Congreso Nacional Africano ha anunciado esta mañana que el presidente Cyril Ramaphosa no tiene intenciones de renunciar al liderazgo del partido y que por ahora no se encuentra en negociaciones con ninguno de los otros partidos para establecer estas posibles coaliciones. En segundo lugar, con más de 20% a favor se encuentra el partido Alianza Democrática, el principal partido de oposición y en tercer lugar, la sorpresa electoral de este año, el partido Unconto Wessiswe, liderado por el expresidente Jacob Zuma, que logra ubicarse en el tercer lugar aunque apenas se haya formado hace unos meses.